Estamos de regreso en Entornos con Ramón Pieza Y ya de regreso aquí en el estudio, bueno, seguimos con las noticias La Universidad Nacional Autónoma de México Pues sabe que llegan por miles las solicitudes para estudiar ahí una licenciatura ¿Por qué razón? Bueno, pues por la razón de que es gratis y es de una magnífica calidad Bueno, prácticamente gratis, porque no se pagan 20 pesos al año, una cosa así Y que además se le ha venido diciendo a la sociedad Que si quieres tener un mejor empleo Lo que tienes es que estudiar Y eso, como ya habíamos visto en una ocasión Que nos dijo un investigador Se ha venido pues acabando con ese proyecto de pensamiento crítico De saber estudiar, de saber pensar Y se han convertido en formas Enfermizas Para poder conseguir un empleo Entonces la educación es para conseguir un empleo Lo cual es una equivocación Del tamaño del mundo Porque si usted estudia para conseguir un empleo A lo mejor cuando termine usted de estudiar El empleo que usted quería Ya tuvo modificaciones enormes Esas modificaciones Es porque la tecnología va evolucionando Y porque va dando pie a todo Ese cambio brutal Que se va dando Esto es una cosa que eso tendría que Plantearse En todos y cada uno de los hogares mexicanos En todas y cada una de las escuelas primarias Secundarias, incluso preparatorias Ahí empezar Pero Está muy difícil Porque en las mismas preparatorias Se ha caído en la trampa De estudia para tener un mejor empleo Y los empleos mejor pagados son Y viene la lista Contadores públicos Abogados Médicos Tienen que entender Que no son todos los abogados Ni todos los contadores públicos Ni todos los médicos Sino solamente un número muy reducido de ellos En el total del porcentaje utilizado Muy pequeño Si ustedes ven Hay una buena cantidad Por ejemplo De Médicos Que Para poder sobrevivir Pues tienen que Hacer otro tipo de cosas Promover medicinas O Hacer otro tipo de cosas O se tiene que aceptar Algún tipo de trabajo Muy digno Pero que no es aquello Para lo que estudiaron Ni para lo que sus ilusiones Fueron justamente organizadas Para que estudiaran Tal y cual carrera Pero además de todo Hay otro problema Dada la organización Que tiene La universidad De recibir primero Sus propias organizaciones Pre-universitarias Y luego después Abrir la puerta Para todos los que quieran entrar Y nos dice Que no solamente Aceptará Un número muy reducido De personas Sino que será el 10% Del total De las solicitudes Y previo examen O sea que tienen que pasar Por un examen Y solamente el 10% Van a ser Aceptados Está muy bien Demuestra La Vida Nos están diciendo ahora Para que usted empiece A pedir Lo hecho en México Pero para esto Un grupo de consultores Que no acabaré de entender Qué consultas son las que hacen Dice A usted que se dedica A fabricar algo Demuestre calidad Ante lo importado Perdón Si Elimine barreras Para competir El malinchismo Jesús Jesús de Veracruz La malinche Que no se sabe Si realmente fue traidora O fue una mujer Que tuvo la capacidad De sobrevivir Una capacidad Impresionante Y una mujer Inteligentísima Por lo que yo he sabido Hablaba varios idiomas Y tuvo varios queridos Etcétera Pero eso es lo de menos Entonces Para competirle Al malinchismo Es lo que nos dicen Diseñe Estrategias Para entregar Rápido Ah Qué padre ¿No? Es bueno Lo que está diciendo Y también Para producir A la medida Y exclusividad Bueno Mis queridos amigos Todo esto me parece Muy bien Pero los consultores No han Evaluado O establecido Una serie De elementos Que son muy Importantes Para cuando alguien Se dedica A producir Acá Es mucho Más barato Comprar Fuera Que comprar Dentro Ahora que se está Devaluando El peso Ya se puede Empezar A tener Cierto nivel De igualación Pero cuando se dijo Que se tenía Un super peso Y que el peso Maravilloso Y todo Pues eso Lo que provocó Precisamente Es que no hubiera Posibilidad De competir Con el extranjero Porque el extranjero Era infinitamente Más barato Que lo producido En México Esta fue una gracia Del gobernador De Banco De México El señor Guillermo Ortiz Martínez Siempre que puedo Se los digo Porque por ahí Alguna gente Dice que fue un genio No Cualquier gente Es genio En este país Se encuentra Cada genio Que bueno Pero este Señor Ortiz Martínez Es una cosa Impresionantemente Rara Yo no sé Que acabó Haciendo Como presidente Del banco De Banorte No acabaré De entenderlo Como tampoco Entenderé La presencia De Valenzuela Que fue su hombre Muy cercano Creo que hasta Allá estaba Medio de pleito Ellos Esto es chisme Mejor no le hacemos Mucho 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 caso Dicen También Los que trabajan En Ernest & Young Que es un despacho De auditores Que antes tenía nombre Nada más de mexicano Pero se asociaron Y ahora son Ernest & Young Bueno Sugieren Estas personas Que trabajan En esa empresa Que hay que Contribuir Dice A los acuerdos Con los Estados Unidos Recomienda A las empresas A involucrarse En las negociaciones Con todo respeto Señores de Ernest & Young Están diciendo Unas cosas muy raras Y muy exóticas Cuando usted va O participa En este tipo De arreglos comerciales Sí Y desde luego Va el sector privado Pero es un sector privado A modo De los gobiernos Desde el gobierno De Salinas No, desde el gobierno De Miguel En general Desde cualquier gobierno En donde el sector privado Se convierte En una especie De asociado político Y se le consulta Y el sector privado Dice Sí, sí a todo Pero resulta Que ese sí, sí a todo Forma parte Simplemente De un esquema Que son la CLAC Que aplaude Al gobierno Y el gobierno Tiene la posibilidad De decir Sí, sí, sí Y cómo no Yo consulté todo Sector privado Sector social Y todo salió Y todo salió muy bien Hombre, claro Muy bien Consulté a los Trabajadores En general A la sociedad Pero todo lo hizo A través de la CNOP A los trabajadores A través de la CPM Y así sucesivamente Bueno Vamos a un corte Regresamos en un momento más Comuníquese con Ramón Pieza Entornos 5095 1110 Larga distancia 01800 711 1110 En un momento regresamos ¡Gracias!